Realista, Maribel Robles, esposa del actor Rogelio Guerra, revela cuál es el estado de salud del actor a dos años que comenzara su declive por el Alzheimer que padece desde 2015. Rogelio sigue sin hablar, sin caminar y yo creo que cada día, cada vez, noto que están un poquito más alejados de nosotros. Si él se da cuenta de algo en algún momento, pues él mismo yo creo que se va de nuevo. Maribel es contundente sobre las voces que aseguraban la familia Guerra estaba en complicaciones financieras y podrían estar en quiebra. De veras, yo estoy cada mes muy complicada para poder pagar los enfermeros, muy complicada. Eso no quiere decir cómo me ponen que estamos en la ruina y que, pues no, mientras tengo una casa yo sé que esto lo puedo vender en un momento dado, ¿no? O sea, me iré a un departamento más chiquito y seguiré pagando enfermeros. A raíz de las distintas publicaciones que han surgido criticando la forma de vida de Maribel Robles, a pesar de tener al actor Rogelio Guerra en complicadas condiciones de salud, la esposa del actor se defiende y hace un llamado a los medios ante estos ataques. Harta. Creo que no me lo merezco. Yo no soy una esposa nueva, joven, que se casó con la estrella y ya lo quiere matar y se quiere quedar con todo. O sea, no. Tengo 34 años de casada. He estado en las muy malas con Rogelio, de salud. Y no me están perdonando el que yo no me morí con él o que no me dio el tramo igual que él o que no estoy en una cama sentada llorando, deprimiéndome. Que estoy tratando de salir adelante, que estoy recuperando mi vida, que estoy linda, que me puse a dieta, que quiero seguir viviendo. No me lo perdonan. Entonces, sí. Basta. ¿No? Es muy fuerte lo que estoy viviendo y basta. Estoy harta de que me ataquen tanto cuando mi único interés es apoyar a Rogelio. Todavía tengo muchos sueños por vivir y no se vale. No se vale. Basta. Creo que, además, de mentiras. Eso es lo que no se vale. Lo único que he hicido es una esposa apoyadora de su marido a la cual le vino esta situación. No entiendo la verdad. Ay, qué difícil. Tiene razón, eh. Te mando un abrazo, Maribel. Sí. Si alguien, bueno, a mucha gente nos consta, el trabajo que ha hecho es una lucha titánica. Rogelio no camina, Rogelio no habla, Rogelio no come por sí solo, no se levanta. O sea, entonces hay que hacerle todo a Rogelio. Mira, las enfermedades, desgraciadamente, no solamente le dan a quien se enferma, sino a toda la familia. Y te arrastran y te deprimen y te... Te enfermas tú también. Te enfermas tú también. Y yo creo que es muy válido que Maribel se quiera ver bien, se quiera sentir bien, se haya puesto a dieta, se cuide y se distraiga también porque es difícil. No está abandonando a Rogelio, no lo está descuidando, pero tampoco se está descuidando ella. Yo creo que es muy válido. Oye, creo que estamos en acuerdo todos, realmente no somos quien para juzgarla. Oye, no me quiero imaginar estar con una persona con tantos problemas. Ella necesita estar bien para poder hacerle bien a Rogelio. Exacto. Ella necesita estar contenta, sentirse despejada. Transmitirle la vibra positiva. Realmente no hay que ser tan duros con esta señora. De acuerdo. No. Te voy a dar un abrazo, amiga. Maribel no se queda con los brazos cruzados y podría seguir el ejemplo de la familia Valdés. ¿De qué hablo de esto? Quiero hacer un evento. Tenemos como dos opciones. Una que inclusive Yolanda Andrade me ayudó y me dijo, vamos a armar un evento donde canten los amigos, todo, y el público paga el boleto y todo es para Rogelio, a favor de Rogelio. Y otro que también me ayudó, otro amigo que me dijo, bueno, podemos hacer una cena show más elitista, que sea más caro el cubierto y que haya amigos que hagan show y que haya artistas en las mesas para que a la gente le guste ir y a lo mejor hacer una subasta de las esculturas de Rogelio. Esta es una de él. Me parece una buena idea. Levanto la mano, levanto la mano para apoyar lo que tengamos que hacer. Claro. Ir a conectarlos, el sonido se revuelve, pero no importa. Es lo que necesites. Maribel, tú lo sabes, el cariño que le tengo a mi amigo Rogelio Guerra. Cuentas con todos nosotros de primera mano para apoyar al señor. Para apoyar, para promocionar, para, no sé, lo que se necesite con todo el gusto. Y me queda claro que eres una vieja guerrera y una gran madre también, amiga. Un besito. Gracias, gracias a Maribel también por abrir su corazón con nosotros y compartir esta situación. Qué buena entrevista. Sí, muy buena entrevista. Sí, exactamente. Fíjate. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.